¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No te he hecho verlo, pero no lo puedo creer. ¡Muchas gracias a todos! ¡Aquí está! ¿Están listos? ¡Sí! Hay muchas sorpresas esta noche. ¿Salimos? ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! 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 Cuando empezó era todo de otro color. El mundo que soñé está ahora me arrepentó. En tus ojos creí serás bueno para vivir. ¡Changue! 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 ¡Está buena sin ti! ¡Es misteria! ¡Todo gira! ¡Todo es misteria! ¡Tu...